Hoy con Don Danilo Montero de la Oficina del Consumidor Financiero tocamos el tema de las comisiones. Comenzando, Don Danilo, por la definición, para que la gente lo entienda en el tema financiero. ¿Qué son las comisiones? Las comisiones es un cargo, un monto o un porcentaje que las entidades comerciales nos cobran en casi todos los créditos y en cierto tipo de transacciones, como puede ser una transferencia, y las comisiones básicamente lo que buscan es recuperar los costos operativos de la transacción. En el caso de un préstamo hay una serie de estudios que hay que hacer al inicio de la solicitud del crédito, pero los intereses solo se recuperan a lo largo del tiempo. Entonces hay una acumulación de gastos importantes al principio que parcialmente las entidades financieras tratan de recuperarlos con una comisión. Entonces es un monto, 25 mil colones, 50 dólares o un porcentaje, 1%. ¿Y por qué los productos y servicios financieros, Don Danilo, tienen esas comisiones? Claro, bueno, en el caso de un crédito, bueno, porque hay que hacer una serie de análisis de la capacidad de pago de la persona, si hay garantías, hay que revisar las garantías, el historial de créditos, si ha tenido créditos en otras instituciones, si ha tenido problemas, bueno, ¿de qué se tratan sus problemas? En algunos casos es una empresa y entonces lo que hay que evaluar son los estados financieros. Entonces hay una serie de labores que desarrollar que sus costos se recuperan, pero con solo la tasa de interés tomaría tiempo recuperarlos. Entonces se tratan de recuperar en una parte al principio. En el caso de una transferencia, no, en el caso de una transferencia, lo que hay es una serie de costos asociados al tiempo de la persona, al tiempo del cajero, a los sistemas que se ocupan, la seguridad, y eso se ocurre en un instante. Si yo hago una transferencia a España por 200 dólares, ahí el costo es concreto y entonces se recupera vía la comisión que se cobra en ese momento. ¿Se aplican comisiones a todos los productos o servicios financieros? Podrían, no siempre. Hay veces en algunos casos que de repente las entidades financieras sacan promociones y dicen este mes vamos a dar crédito para vivienda y no hay comisiones. Igual que exactamente igual cuando hacen los restaurantes una promoción dos por uno o los llevamos a su casa sin costos adicionales. Ese tipo de promociones puede ocurrir. Normalmente hay comisiones, normalmente, y no es algo que nos entusiasme, porque uno siente que le están cobrando de más, pero es básicamente eso, es que hay una labor como una fábrica en una entidad financiera y algunos costos se concentran al puro principio. Gracias a don Danilo Montero de la Oficina del Consumidor Financiero que tocó este tema importante que ojalá le sirva para su economía. Gracias.